Gracias por continuar con nosotros. El flagelo del COVID-19 no da respiro entre la comunidad hispana. Una familia perdió a dos de sus integrantes después de una dura batalla contra la enfermedad. Así mismo, es Nadia Muñoz, nos cuenta la dramática historia. Vamos contigo, Nadia. Buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. La pesadilla comenzó cuando todos los miembros de esta familia contrajeron COVID-19, incluyendo un bebé de tan solo mes y medio. Tyler apenas logró compartir tiempo con su padre, Ulises Carbona, pues a mediados de junio, Ulises, sus hermanos y sus padres fueron a dar al hospital con fuertes síntomas de COVID-19, en donde él y su madre, después de un mes y medio de batalla, perecieron ante un agresivo virus, dejando solos a una madre primeriza y un bebé de tres meses. Es lo que más duele, porque no pudo ver a su bebé hablar o caminar, crecer, ni nada de eso, ¿sabes? Y duele. Para Juan Carlos Carbona, su pérdida fue doble, pues aunque él, dos de sus hijos y su nieto se recuperaron, su hijo Ulises y su esposa murieron recientemente a cuatro días de diferencia, y afirma que el coronavirus le arrebató su feliz matrimonio y le quitó la oportunidad de ser padre a su hijo. Juan Carlos asegura que su hijo de 39 años y su esposa de 60 eran unas personas muy sanas y sin enfermedades crónicas, que lo más duro de todo esto, además del luto, es tener que enfrentar deudas, por lo que le pide a la comunidad su apoyo por medio de la cuenta de GoFundMe que abrió su nuera. No tenía por qué haberse ido. Yo los extraño mucho y no sé cómo lo vamos a hacer para soportar todo esto. Es muy fuerte para nosotros y necesitamos ayuda, por favor, porque tenemos tres meses sin trabajar. De acuerdo con la familia, ellos no creían en el COVID-19 hasta que enfermaron, por lo que les recomiendan tomar sus precauciones y verlo como algo serio. Reportando desde Burbank, Nadia Muñoz, Noticias 62.